Justicia divina, Patty Chapoy le da una cucharada de su propio chocolate a Daniel Bisoño y aunque aún se encuentra grave, la Chismoy lo compromete en vivo a regresar a trabajar en unos cuantos días para que ella pueda retomar sus vacaciones. Ginny Hoffman le colma la paciencia a la abogada de Héctor Parra, quien le lanza fuerte reto que no se atreverá a cumplir. Ya prepara un fuerte denuncia contra Ginny Hoffman por encubrir a su amante y a su hermano, aprovechándose de la laguna mental que el trauma le provocó a Alex Zaparra. Los catálogos rodando se encuentran, revelan que Galilea Montigo le echó el ojo a su cariñito en catálogo de internet y se lo echó al carrito. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismesitos que no se pueden perder. No se les olvide que todos los días estamos publicando en punto de las 11 de la noche, hora del centro de México, esto de lunes a domingo, porque ni los fines de semana descansan los chismesitos. Así es amigo, y vamos entrando directamente de lleno con los chismesazos que les traemos y es que resulta ser que por ahí dicen que el karma cae, el karma llega tarde que temprano, muchos le decimos justicia divina, y es que alguien agarró y le sacaron un botezote de este de chocolate, de su propia medicina, y se la dieron directamente a Daniel Bisoño. Daniel Bisoño, ¿por qué decimos esto? Porque ustedes se acuerdan que a pesar de todo lo que estuvo pasando y que sigue pasando Maribel Guardia, Daniel Bisoño dijo, ay sí, qué feo que te haya pasado todo esto con tu hijo, pero no te preocupes, te veo mañana a primera hora en la oficina para que trabajemos, para que te despejes la mente. Y en pocas palabras, Daniel Bisoño, como lo quieran ver, se puso a lucrar con todo lo que le estaba pasando a Maribel Guardia, y ahora le tocó que lucraran con él. Que hasta subieron los precios de los boletos, bueno, como nunca había revendedores, se estaba hablando de la obra, ya hasta consiguieron contrato con Televisa, o sea, fue bastante redituable todo lo que hicieron con Maribel Guardia, quien para lo de Televisa, ya les habíamos dicho que de eso, ya dijo, no, estoy todavía acá en las obras, porque pues por contrato, ¿no? Pero ya volverme a exponer Televisa y demás, eso sí ya no. Sí. Y ahora que Bisoño, bueno, pues ya finalmente fue dado de alta, según confirmó la propia Pachicha Poy en la última emisión de Ventaneando, pues ya está en su casa y toda la cosa. Grave. Pero todavía está lejos de reponerse, está lejos de estar completamente bien, lejos de estar al 100%, y es por eso que todavía va a estar guardando reposo, pero unos solos días, porque para pronto, la siguiente semana sabrá si el jueves o viernes, pero lo quieren de regreso. No, amigo, o sea, y eso por decir días, porque prácticamente horas, o sea, ni siquiera una semana, y Chapoña le dijo, órale, te me presentas aquí, y lo comprometió en vivo, porque en el programa en vivo agarró y dijo, no se preocupen que Bisoño la próxima semana ya está aquí con nosotros. Y yo dije, ah, ¿cómo? Es para probar que está muy bien. Que está muy bien, o sea, por favor, va saliendo del hospital. De terapia intensiva. No, pero ni siquiera estamos hablando de que, ah, bueno, pues estuvo unas horas en urgencia. Me le internaron, me le pasaron suero. No, o sea, fue terapia intensiva. Fue terapia intensiva. Después se aventó otros dos días en terapia intermedia, que tampoco es poca cosa. Y ya está en su casa, pero obviamente tiene que estar en reposo. Pero antes de que se presenta a trabajar, la mujer ya le va a meter cámaras, le va a meter micrófonos, le va a meter todo para que dé entrevistas. Y si se puede, según qué tan bien se sienta, hasta esté vía remota comentando en el programa. O sea, es de verdad una falta de respeto que, oye, ni siquiera le esté dando esa chance de, ¿sabes qué? Recupérate. Oye, ¿sabes qué? Estás así y el sopilote te está revoloteando encima, pues mínimo hay que esperar a espantarlo o algo, porque de verdad se puso grave. Y el hecho de que esté en su casa no siempre significa que es porque hay mejoría. Significa porque hay riesgo en el hospital, incluso de contagio, de infección, de muchas otras cosas. Y es mejor a veces que el paciente se encuentre y se recupere en su domicilio. Y esto me le está dando solamente estos días. Y pues por varias razones. Una, se sabe que la gente va a querer ver cómo está. Cómo le quedó la garganta, cómo quedó la cosita, cómo dónde quedó la bolita, cómo dicen por ahí, una vez que salga a dar la cara a Bisoño. Sabe que si la primera vez que él se presente es en Ventaneando, van a subir el rating, aunque sea mínimo ese día. Mínimo ese día, mínimo dos, para intentar retener a los patrocinadores unos cuantos meses más. Y también, pues esto significa que Pati Chapoy podrá retomar las vacaciones, ¿no? Porque hay que recordar que Pati Chapoy se encontraba de vacaciones, no estaba saliendo, hasta que el sábado de la semana pasada, le avisan que Bisoño estaba muy grave, que estaba en terapia intensiva, y se dejó venir. Se dejó venir de inmediato, rapidito, se tuvo que venir, porque hay que recordar que por contrato está que Ventaneando no puede quedarse sin dos de sus tres conductores estelares, que son la Chismoy, que es Daniel Bisoño, y Pedro Sola. Y en todo caso, nada más iba a estar Pedro Sola, y nadie más. Entonces se tuvo que venir. Entonces, para poder irse de vacaciones con don Álvaro Dávila, bueno, pues va a tener que recurrir a Bisoño, como esté, a lo mejor hasta no lo había conectado, enchufado, a los diferentes máquinas y todo, a lo mejor está en camilla, o acostado en el sillón, pero de que va a regresar la siguiente semana, lo quieren de regreso. No, y eso, hablando en lo mejor de los casos, imagínate que si algo le pasa, hace capaz de que dice, no me importa si con Ouija o como sea, pero te manifiestas en el programa. O sea, oye, qué barba, pero como ahí decimos al inicio, le dieron de su propia medicina, porque le hizo lo mismo, a Maribel Guardia, o sea, no digo qué bueno que le están haciendo esto, pero pues también a veces, pues echas lo que siembras, entonces primero. entonces esa cucharada, pues estuvo muy bien aplicada, pero amigos, vamos platicando ahora del caso de Héctor Parra, que bueno, desde que la gente nos ha pedido que abordemos el tema, pues aquí les hemos estado, dándole los pormenores, y es que ahora, el asunto está escalando en cuanto a tensión, porque primero, con este documental que están amagando con sacar, donde piensan exhibir a Héctor Parra de cosas que no cometió, poniendo videos fragmentados, editados, incompletos, fuera de contexto, que dan mucho a la mala interpretación, pues ya la abogada de Daniela Parra y Héctor, bueno, retó a Ginny Hoffman a que en ese documental presente las pruebas sin editar y sin recortar. Así es, le dijo, a ver, si tan en verdad los tienen acá y tan seguros están de que Héctor Parra es culpable, presenten todo, presenten el video, presenten las fotografías, presenten todo, crudo, así como está, sin que le den un retoquito aquí, un retoquito allá, y remuestren con todo eso que Héctor Parra es culpable, a ver si lo logran hacer, ¿no? Creo que también esto va por del lado de que ya ves que buscan que este video, que solamente ha visto el juez, que ha visto el jurado y todo, pues se dé a conocer en los medios, se dé a conocer con la gente, que todo el mundo lo pueda ver, creo que va por ese lado. Porque el que le enseñaron a Gustavo Adolfo y, bueno, ya sabes, a Ana María Alvarado y todos, está completamente manipulado, entonces, todos están hablando de que no, y que yo ya lo vi y no sé cuánta cosa y vi pruebas y demás, pero le dieron lo que no era el largo, es el que es, el que se prueba, pues que, que no pasó nada, pero, también, están planteando el equipo de la defensa de Héctor Parra y que van a, también demandar, van a denunciar, mejor dicho, a Ginny Hoffman por estar encubriendo a los que verdaderamente son culpables de este delito, es decir, el padrastro que le sale ahí agarrando las naches en una foto y el hermano de Ginny Hoffman que, también, sabemos que cometió un fuerte delito por lo que se le acusa, por lo que se le acusa directamente a Héctor, lo hizo en contra de su sobrina, eso fue en realidad lo que pasó, amigo, y, ¿qué pasó? Pues que la Ginny agarró y encubrió al padrastro y a su propio hermano y es cuando nosotros exigimos, a ver, si agarraron y le dieron 10 años a Héctor Parra por esto, que agarren y le dieron otros 10 años al padrastro y otros 10 años al hermano, ¿no? Digo, todos coludos, todos rabones y de paso también, pues algunos que otros cuantos años a Ginny por andar encubriendo porque al final de cuentas eso la convierte en cómplice. Completamente de acuerdo, entonces, ya les sabemos también aquí adelantado esto de que Ginny Hoffman también tenía cuentas pendientes por ser cómplice, ¿sí? Y se está aprovechando de una laguna que tiene Alexa en su mente que no le permite recordar tal cual fueron las cosas, incluso nos hicieron llegar un peritaje que por cuestiones legales no podemos exhibir en este programa hasta que finalmente todo esto se resuelva, pero ya les hemos también platicado que el abogado Alonso Becero había confirmado que mientras él era el representante legal de Ginny Hoffman cuando él estuvo al frente del caso que él nunca pudo ver ningún peritaje que determinara hasta cierto momento la culpabilidad de Héctor Parra en cuanto a su hija pero esto ahora está dando un giro porque este peritaje que nos hicieron llegar es sobre la mente de Alexa Parra exactamente que cuando alguien vive un trauma tan fuerte se le borra de su memoria se le borra de su mente y entonces queda esa laguna que puede ser de unas horas puede ser de un día puede ser de varios meses de años o décadas o jamás vuelves a recuperar ese pasaje y ahí es donde Ginny Hoffman la hizo creer que se trataba de Héctor Parra el que le había provocado todo esto para poder cumplimentar su venganza así es amigo precisamente y es que en este diagnóstico que están haciendo los profesionales logran detectar que tiene esta enfermedad que se le llama amnesia disociativa que es precisamente esto que después de que vives un trauma como que tu cerebro se autoprotege es una forma de protegerte y entonces olvidas estos sucesos a la hora de que en realidad se da a detectar que Alexa está pasando por esto es cuando mágicamente se acuerda Ginny Hoffman de todo el infierno que le hizo pasar Héctor y entonces acuérdate que pasó esto no hija es que ocurrió esto aquello es que tú todavía esto entonces esto podría cambiar completamente toda la situación y toda la situación que tiene también ahorita Héctor porque como bien dices el abogado que al inicio había intentado ya ves que él confesó que trataron hasta de inventar pruebas y de eso y de lo otro o sea estuvieron buscando la forma de poder acomodar estos delitos si logran demostrar precisamente esto con lo que nos enviaron pues le podría venir abajo estas declaraciones y estas denuncias y todo que le están haciendo si en la apelación que van a interponer seguramente se podrá darle vuelta a toda esta situación que mantiene a un hombre inocente dentro de la cárcel y amigo vamos platicando ahora de Galilea Montijo que bueno ahorita la vemos con sonrisa de oreja a oreja en el programa muy risueña muy de buenas de muy buen humor porque ya les hemos platicado como ya todos sabemos este nuevo cariñito que trae pues le ha salido bastante reditual uno de los tantos cariñitos porque acuérdate que ella dijo que se divorció no se capó entonces que aquello anda libre anda despejado y quien quiera levante la mano ¿no? entonces uno de los que se aventuraron como pues tributo como algo así de se ofrece como voluntario pues resulta ser que ya le había echado el ojo no creas que nomás fue esta escapada y revolcada en las olas con la arenita la primera vez que había pasado todo esto porque bien dicen por ahí ¿no? que donde ella ha hecho el ojo ha hecho otra cosa ¿no? sí la verdad y resulta ser que ella un día fíjense nada más había andado ahí en el celular así dándole el dedito para arriba y que le aparece una foto ahí de un muchachón ahí sin prácticamente nada ahí nomás ahí con la trucita todo el aire casi casi nomás ahí la trucita ¿no? ahí mostrando el lavadero ¿no? y entonces la galilea dijo ¿no? pues ahí sí ando lavando mis trapitos o sea ahí sí ando estirando en esos cuadritos todo esto como de que no y entonces agarra y me lo agrega al carrito dijo vale yo lo compro claro de que sí como de que no esto es para mí y de ahí en adelante es cuando empieza a buscar al hombre ¿por qué? ¿qué pasó? pues resulta ser que el novio se encuentra en el catálogo de Amazon de la venta y de ahí fue de donde lo sacó o sea aprendió muy bien de cuando ella era parte del catálogo de televisión haz de cuenta los mismos o sea así nomás que acá están vendiendo un libro y la otra acá estaban vendiendo carnes frías bueno pues no sé si frías mayugadas estaban vendiendo carnes estaban vendiendo carnes este entonces pues sí los dos son un negocio los dos traían cosas a cambio pero diferente producto ¿no? acá el novio está vendiendo un libro porque es precisamente en la portada en la que se ve acá y allá que obviamente también es un gancho para que compres el libro o sea ponerte ahí pues ya casi casi te dice no pues también traete a la revista el libro lo puedes esconder abajo del colchón yo que sé alguna cosa y entonces Galilea compra el libro y aquí le vamos a poner la imagen y todo de precisamente de la venta en Amazon y ya de ahí fue donde dijo pues como que sí me gustó fíjate sí me gustó sí me agradó sí me ando dando unas lavadas por allá y después fue cuando los cacharon revolcándose en el mar en las olas y que la otra andaba casi casi ahogándose por andar haciendo ejercicios de estiramiento sí y bueno pues a lo mejor de ahí ha sacado a los otros que dice que tiene ahí para poder darle a volar a la hilacha porque pues ella misma lo ha presumido que pues ahorita anda probando de todo ¿no? y de todo pues se incluye de todo oye pero que moderno o sea al parecer el Amazon y estas tiendas en línea son como el Tinder de Galilea o sea en vez de andar en el chat de citas ella se va a ver quién tiene qué trabajo qué publicaron qué esto qué el otro la verdad salió muy lista Galilea Montijo pero bueno pues amigos llegamos ya al final del chismecito del día de hoy por lo pronto también ustedes háganos ver aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de Héctor Parra de todo el caso que se está sucediendo en realidad esto podría cambiar las cosas y más con la apelación yo creo que podría ser al menos una esperanza de salir más pronto al menos de que logren bajarle la condena y quizás alcanzar fianza y también qué opinan acerca de la técnica de Galilea Montijo para hacerse de cariñitos que le den mantenimiento vamos también a pedirles que nos dejen su like que compartan nuestro video y se suscriban a nuestro canal yo soy Fernando Carmona y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video